Un ritmo es nuevo, para todos los pueblos, sonidos lindos, que me encarnan niños. Más que música, es diapólica, es la música, es electrónica. En un segundo, reinicia el mundo, computadoras, para mi señora. Más que música, es diapólica, es la música, electrónica. Es la música, electrónica, es diapólica. Un ritmo mismo, en todo el bosco, sonidos lindos, que me toca el mando. Más que música, es diapólica, es la música, electrónica. Es la música, electrónica, es mi música. Más que música, es diapólica, es la música. Más que música, es diapólica, es la música, electrónica. Más que música, es diapólica. 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 ELECTROSITAD ELECTROSITAD